Es Mariah, baby Es Mariah, baby Él me dice que no se quita Y yo no me quito tampoco Bebé, fuma y me excita Y terminamos bien loco Y me invita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Ve aquí ando en la Porsche Y empezamos las doce, terminamos las seis Quemando muñas de ley Recetada estamos de ley La nota nunca va más Siempre sube tanto humo Parece nube Te doy lo que tú quieras Si me compro el sueño que tuve Dime cuándo te estoy esperando Conmigo puedes portarte mal Si tú y yo somos igual Yo soy tu diablita Yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Y a pecar me invita Y me dice que no se quita Y yo no me quito tampoco Bebé, fuma y me excita Y terminamos bien loco Yo soy tu diablita Yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Dice Luluyang Bambuquín Bifi Netto Johnny Ey, yeah Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu diablita Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, todo tiro, lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacer de fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate Eres mi diablita Y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Te veo con él yo te odio Mi diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Aquella noche tu cuarto Tu rita no me está chingando Y me decía que no parara Que si a ti te cantaba ¡Gracias! Gracias.